En cuarto lugar, las comunidades autónomas podrán limitar la permanencia de personas en espacios públicos o privados a un número máximo de seis personas, salvo que se trate de convenientes. Esto ya está ocurriendo en la mayor parte de las comunidades autónomas. En quinto lugar, sobre la duración del estado de alarma. El Gobierno aprobará la prórroga en su Consejo de Ministros del próximo martes para que su debate y aprobación en las Cortes Generales se celebre esta misma semana. Nuestra propuesta, a partir del martes, y que tendrá que ser debatida y, en su caso, aprobada por las Cortes Generales, será extender el estado de alarma durante seis meses, hasta principios del mes de mayo, en concreto el 9 de mayo. El Gobierno, por medio del Ministro de Sanidad, lo que hará será rendir cuentas en las Cortes Generales cada quince días. Esperamos que los gobiernos autonómicos hagan lo propio en sus respectivos parlamentos regionales, en tanto en cuanto ellos son las autoridades delegadas de este estado de alarma. Y, dada la gravedad de la situación de la pandemia en Europa y en España, dada la eficacia contrastada de la herramienta constitucional del estado de alarma para su lucha contra la pandemia, dada la petición también mayoritaria de las comunidades autónomas para su entrada en vigor, solicito formalmente a todos los grupos parlamentarios que esta excepcional medida cuente con el abrumador respaldo parlamentario en esta semana que viene.